Salve compadre, soy compa Junior Salazar por aquí, compadre, saludando a la gente de OZ Quality Appliances para todos los amigos Ahí la va el corridón de mi compa Rian, con mucho respeto, soy compa Junior Salazar y la nueva escuela, échale compa Alexis, vámonos compa ¡A la va compa Rian! ¡Ánimo viejón! Soy michoacano y el igual que mis papás, desde Morelia hasta el estado de San Cana Llegamos en los noventas, con ganas de trabajar, con ganas de progresar Desde muy niño yo siempre me la rifé, he trabajado en el terreno americano Y aunque mucho la han peleado, la verdad me ha hecho crecer, serían como batallé Con mi carnal yo siempre estaré al millón, y con mi madre no se diga la mejor Y es mi ejemplo, siempre ha sido mi enseñanza, desde que mi padre un día se fue de la casa Nunca me rato, con mis hermanos y por mis hijos, yo siempre me la rifado Aquí en mi mente presente va mi carnal, y sus partidas siempre pasan hacia una vida Fue un golpe duro en la vida, difícil de superar, hablo de mi hermano Juan A los quince años ya me convertí en papá Otro motivo para echarle más los quiero, tuve que cambiar de quiero, siempre para superar Y ayudar a los demás Mi compancho y mi amigo y el chavalón, me hacía partida, labrado siempre al millón Son como hermanos con goto, le doy la mano, aquí en Santana al banderón por todo lo alto Ahí nos miramos, pendiente estamos, humildemente Se despide, compa Arián, el michoacano Salgo para bien, con mi compa Arián, el michoacano se la sale la nueva escuela, ánimo compa